¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez, no te sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja. No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo, al sabor de tu boca. No renunciaré. No llego a seguir hablando del asunto. ¡Tamara! Magdalena. Ay, pero es que tienes que estar loca, Soledad. Loca de atar. Yo soy una mujer casada. Yo respeto a mi marido y a mi hogar. Mmm, pero ¿y eso qué? Yo no te estoy acusando de nada. Fíjate, yo no puedo comer azúcar, pero me encanta la torta de chocolate. No me la puedo comer, pero no riego que me gusta muchísimo. Ay, no es lo mismo, chica, no es lo mismo. ¡Tamara! Ay, pero deja a Tamara en paz. ¿Pero qué te pasa, Magdalena? ¿Por qué te pones así? ¿No es para tanto? ¿Cómo que no? Es que lo que estás insinuando es bien delicado. Yo estoy casada. Santiago también está casado. Yo conozco a la esposa, pues, y él conoce a Julián. Es más, son amigos. Ay, Magdalena, yo no te estoy hablando de eso. Chica, somos amigas. Delante de mí no tienes que justificarte. Yo no soy nadie para juzgarte. Es más, si después de todo lo mal que la estás pasando con Julián, y llega un tipo como Santiago, que te trata bien, con delicadeza, que te valora por lo que tú eres. Y tú me dices que eso no te gusta. Entonces soy yo la que te dice que estás loca. Ay, no, no, no. A mí no me gusta Santiago Falcón, Magdalena. Lo respeto, lo admiro muchísimo. Pero no me gusta, claro que no me gusta. Bueno, si tú lo dices. Es que es la verdad. No está bien. Yo sé que tú eres una mujer valiente, que lucha por las cosas que cree, pero acuérdate que también hace falta mucho, pero muchísimo valor para aceptar lo que uno siente, para no engañarse a una misma. ¿Sí? ¿Doctor? Sí, dígame. Su señora está aquí. Ay, Santiago, vengo acaloradísima. Y el tráfico, insoportable. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? No, me extraña que ya has venido. Ay, no te preocupes. No me voy a demorar mucho. Es que estaba comprando unas cosas para la fiestecita del Junior y... ¿A qué no sabes? Se te acabó la plata. Y se te olvidó la tarjeta en la casa. ¿Cómo supiste? Por favor, Ana Cristina. Me enteré que papá te encargó de una nueva compañía que está creando con los terrenos de la cañada. Ah, sí. ¿Por cuánto? Cinco mil está bien. Por cierto, ya tenemos encima la inauguración de la compañía. Te lo digo para que, lo posible, suspendas las idas a los restaurantes. Entonces, hazme el cheque por diez mil. Pero me estás diciendo que van a inaugurar la nueva compañía. Bueno, tengo que comprarme algo adecuado, ¿no? Sí, está bien, está bien. Ay, casi se me olvidaba. Tengo que hacer una llamada. Tengo que encargar la comida y los pasapalos para la fiesta del Junior. ¿Aló? ¿Aló, señora Cruzita? Es Ana Cristina de Falcón. Sí. Sí, la llamaba para encargarle unos dulces y unos pasapalos para la fiesta de mi hijo. Ajá. ¿Y para qué fecha? Ah, está bien, está bien. ¿Y para cuántas personas? Sí, sí, claro, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a llevar una lista con todos los platos que nosotras hacemos y con los precios. Sí, claro, con su descuento por ser a usted. Sí, cuente con eso. Bueno, hasta luego. Ay, Macario, por fin, como que te estás poniendo las pilas. Epa, mamá. ¿Ah? Bendición. Yo te bendiga, mi amor. ¿Qué pasa, Lucho? Nada. Estuve buscando trabajo, pero nada, no hay nada. Bueno, mi amor, pero no se me desespere. Segurito que las cosas se van a arreglar. Fíjate, ahorita mismo me llamaron para encargarme comida y pasapalos para una fiesta. Ay, viejita. Tú no sabes lo que me duele eso. ¿Qué? Verte así, trabajando tanto, echando para adelante tú sola con todo. Pero bueno, mi hijo, sola no. Tu papá siempre consigue algo de real. Y tú no vas a estar sin trabajo en mucho tiempo. Ay, vieja. ¿Tú sabes quién estuvo por aquí? ¿Quién? Una señorita muy linda y elegante. ¿Buscándome a mí? ¿Quién? Esa señorita que era tu jefe. Manuela, Manuela la Arrasabal. Manuela. ¿Y estuvo buscándome aquí? Sí, Lucho. Dijo que quería hablar contigo. Es muy simpática, muy educada. También habló con tu papá. Lucho, si ella te pide que regreses al trabajo, ¿qué vas a hacer? No voy a volver, mamá. Aunque ella te lo pida. Aunque ella me lo pida, yo no voy a volver a trabajar con ella. Veníse un día. hija, Dios te bendiga. Por fin hablaste con Lucho Pimentel. ¿Le dijiste que convenciste a tu tío Diógenes? No, tía. No pude. Lucho renunció. Sí. ¿Y eso por qué? Parece que don Crisanto le hizo ver que su empleo en mantenimiento a la Arrasabal me podía hacer daño. Y se fue para evitarme problemas. Ay, hija. ¿Y qué piensas hacer? Fue a su casa a buscarlo, pero no estaba. Hablé con el papá. ¿Hablaste con León Benigno? Sí, tía. ¿Y sabes una cosa? Me hizo muchísimo bien hablar con él. Me habló muy lindo de mi papá. Me dijo cosas tan hermosas que me hicieron sentir tan bien. Sí. A pesar de todo, León Benigno Pimentel siempre fue un hombre especial. Tía, dime una cosa. ¿Por qué cuando hablas de León Benigno Pimentel cambias la expresión? Sí. Él me habló de ti. León Benigno te habló de mí. Ay, ¿qué te dijo Manuela? Tía, respóndeme una pregunta. ¿Hubo algo entre ustedes? ¿Entre León Benigno Pimentel y tú hubo algo? Mira, Manuela. En esta casa no es bueno mencionar ese nombre. Tía, tú estabas buscando a ese señor. fuiste a la carrera solo para verlo, ¿no es cierto? Manuela, por favor, te suplico que no insistas en esta casa. En esta casa no se debe hablar de él. Claro, ese es el motivo de todo. Tú tuviste algo con León Benigno Pimentel y por eso es que mi tío no lo odia tanto. ¿A quién odio tanto yo? ¿Se puede saber a quién le tengo tanto odio? No, tío, es que a Versalles. ¿A quién? A Versalles. Ay, Aurora, tú te volviste loca. Pero, ¿por qué voy a odiar a Versalles, por favor? Si ese negrito lo que hace es empujar a mi mamá en su sillita de ruedas. Es que, como últimamente te ha ganado varias veces al ajedrez, yo pensé que pensábamos que tú lo ibas a terminar odiando. Pues no se pongan a suponer bobería. además, yo lo que estoy es dándole cuerda a Versalles. Lo estoy dejando ganar para que no se desanime. Ah, no, juega, Aurora. Vas a estar creyendo que el princeso me va a ganar. Bueno, menos mal. Eso me alivia. Ay, aprovecho que están las dos aquí. Tengo una fiesta para celebrar la inauguración de mi nueva compañía y quiero que las dos vayan. Claro, tío. Diógenes, tú sabes que a mí no me gustan esas fiestas. Siempre terminas poniéndote impertinente. Pero vas a ir. Quiero que estén todos los Arizmendi conmigo porque esos terrenos que vamos a desarrollar significan mucho para mí. Pero, qué sorpresa más maravillosa. Hola, mi amor, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, mi hijo. Hola, papá, ¿cómo estás? Bendito. Aquí guapiando, mija guapiando, ¿qué más? Qué sorpresa, qué bueno que viniste con los muchachos. Hola, mamá. Bendición. Hola, mi amor. Ven, ¿y a qué se ve ese milagro? Ay, bueno, que como hoy no tenía clase en la universidad y como tampoco tuve que ir al trabajo una tarde. Pero tú estás faltando mucho al trabajo, Magdalena. no, no, hay que ir a otro trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo te cambiaste de trabajo, ché? Ah, para que tú veas. Mira, Lucho está en la casa que Juliacito viene loco que... Ay, sí, para ver la moto de mi tío Lucho. Sí, mi amor, él está en su cuarto. Pasa. Ah. Búscalo, dile que venga. Sí. Ay. Bueno, Magdalena, cuéntanos, pues, ¿cómo es eso, el nuevo trabajo? Bueno, no es un nuevo trabajo, es más bien así como una pasantía. Es la compañía y un profesor de la universidad. ¿Y prepara bien? Bueno, no mucho. Yo te dije que era una pasantía, pero lo bueno es que es un trabajo ya relacionado con mi carrera, ¿no? Entonces, puedo aprender bastante, voy a practicar. Ay. Qué bueno. Estoy feliz, sí. ¡Marda! Hola. Mi hermano consiguió un trabajo nuevo. ¿Sí? Oye, pero eso es, dígame eso, ¿no? Eso merece, eso merece otro beso. Ajá, mira, ¿sabes? Está directamente relacionado con su carrera. Ajá. Dígame eso. Tío, yo quiero ver tu moto. Sí, bueno, mira, o sea, que tú sales de un trabajo y ahí mismo consigues otro. qué maravilla. Pero un tío. Trata de aprender de tu hermana porque de aquí a que tú vuelvas a conseguir empleo, no. ¿Y qué pasó? ¿Te notaron del trabajo? Sí, ya que te cuente. Vente, jurecito, vámonos para el garaje para que veas la moto. Dale, vamos. Vamos, Margarita, ¿no quieres venir conmigo? ¿Quieres un cafecito? ¿Ya está colado? No, 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 no. Ay, abuela, llévame para tu cuarto para ver más. Margarita, a esta niña le encanta meterse en mi cuarto para registrar pura cosa vieja. Sí, bueno, anda para que veas unas fotos de cuando tu abuela era bonita. Todavía es bonita, tío. Ahí está, ahí tiene, ahí tiene. No, vamos, mi amor. ¿Vas a querer café del otro? Bueno, sí, un poquito. Mire, ¿cómo fue eso que te botaron del trabajo? No, no me botaron, yo me fui. ¿Tuviste algún problema? No, pero es que mejor evitarlo. ¿Qué, para que se cueles? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo van las cosas con Julián? Maga. No, ¿qué quieres que te diga, Lucho? Maga, pero cuéntame, ¿eh? Magdalena, ve, ve para que veas el nuevo negocio de tu papá. ¿Tero ves la fábrica de timbre? No, videos especializados. No, 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 ¿y esto qué es, papá? Siéntese lo que veas. no, mira, una maravillosa cámara de videotecna. Es que mientras no se ve el negocio que estoy montando con tu marido, chica, hay que inventar, hay que inventar. ¿Y en qué consiste este nuevo negocio, papá? Bueno, video especializado. Filmamos su salado. Ay, Dios mío. ¿Sabes? Tú no te me rías mucho, que tú te has metido en la compañía también. ¿Tú también estás metido, Lucho? Claro, tú no ves que estás desempleado. Y Tito también, que fue el que puso la infraestructura. Escúchale, papá, ¿cuánto te contó a prenderte eso? Bastante, pero no importa. Mira, Tito se duele a la cámara. Se la sacó una rifa. Ay, pero qué bueno. Y es chéverísimo. Entonces, la idea ya es que nosotros con esta camarita salimos por ahí a firmar todo tipo de eventos sociales. fiesta, bautizo, cumpleaños, matrimonio, primeras comuniones, etcétera, etcétera, quince años, todo. Ay, allá adentro dejé a la muchacha, mi amor, poniéndose encima todo tipo de trapo viejo que encontró. Ay, mamá, ¿sí consiente a Margarito? Ay, qué bueno. Bueno, y como te lo vía diciendo, nosotros vamos, filmamos el saraón, después le entregamos el casetico al cliente y cobramos. ¿Ah? Malo, malo, malo. A lo mejor tú podrías ayudar con Magdalena. Sí, tú nos podrías ayudar. Lo benigno, déjate, están inventando. Pero bueno, Rosita, mira, Magdalena, recomiendalo con tus amistades, de repente ahí, en ese nuevo trabajo donde estás. ¿Ah? Lo benigno. Anda, rígala la voz, dile que tu papá tiene una compañía de videos. Caray, cualquiera cae. Ah, tú también, Ana. No, 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 bueno. Ah, bueno, mira, como la compañía de hoy es una compañía nueva. Ajá. Y el dueño quiere hacer una fiesta para inaugurarla. Ahí está. ¿Ah? Ajá. Y de repente les interesaría que ustedes la firmaran, ¿no? Pero claro, mi amor, claro que sí. No, Magdalena, no seas loca, no seas loca. Pero bueno, Rosita, vale, tú vas a seguir con lo mismo, chica. ¿Qué van a saber de esto de firmarada, chica? No vayas a arriesgar tu trabajito, mi amor. No te lo digo. Ay, Rosita, pero no parecen cosas tuyas, chica. ¿Cómo te vas a poner a dudar de mí, mujer de poca fe? Tú no ves que la compañía está tu hijo Lucho, que es casi ingeniero, chico, y también da Tito, que sabe bastante de otras cosas, de video. Mira, mamá, papá tiene razón, ¿verdad? Tampoco eso de firmar tiene mucha ciencia, puede ser un negocio bueno. Anda, mi amor, muévete, consiguen una fiestecita, así que fuiste a hablar con ese hombre, con León Benigno Pimentel. Manuela, es un hombre encantador, Jacinta, sencillo, amable. Solo en apariencia, acuérdate de lo que hizo. Me cuesta mucho creer que ese hombre que yo conocí sea capaz de matar a alguien, es que no puede ser. Así es, Manuela. León Benigno Pimentel logró engañar a todo el mundo en esta casa, hasta al pobre Don Próspero. Ay, Manuela, por favor, deja las cosas así, por nada del mundo vuelvas a esa casa. Imagínate cómo se pondría tu tío diógeno si se entera. Tenía que ir, Jacinta. Lucho renunció a la compañía y yo no le voy a aceptar esa renuncia. Yo tenía que hablar con Lucho, convencerlo de que se quedara en la empresa. Manuela, Manuela, no seas loca. Si ese muchacho tuvo la sensatez de dejar el trabajo, ¿por qué tú vienes ahora a complicar las cosas? Ay, pero Jacinta. Tu tío diógeno te quiere como una hija. Tú no puedes darle un disgusto tan grande. Si tu tío diógeno se encuentra con León Benigno Pimentel, va a pasar una desgracia, Manuela. Ay, no, 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 es que todo eso me parece absurdo, Jacinta. No te juegues con estas cosas, Manuela. Ten cuidado. Y por sobre todo, ten cuidado de que don Diógenes nunca se encuentre con ese hombre. Si alguna vez León Benigno Pimentel y don Diógenes se enfrentan, entonces sí es verdad que va a pasar una tragedia en esta familia. ¿Qué? ¿Qué? Llama, pues, llama, mi hija y le dice que somos los mejores. Realmente. Ay, pero, 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 bueno, dejen el alboroto, pues. ¿Qué es? Esto parece una casa de locos. Bueno, Nadine, ¿cuál es el número para yo marcarte? Pero, bueno, papá, ya, ya, Así no puedo llamar, no voy a llamar así. Pero, bueno, quiero hablar tranquila. Tienes que marcar con cuidado que se sale el día. Lucho, por favor, no hable todo al mismo tiempo. Mira, yo voy a llamar, de verdad. Pero, por favor, no me van a creer cuando yo diga que es una compañía seria. Está bien, llama, pero ya, no es chica, ya. Yo voy a poner el disco. Dale y devuelve el dedo porque si no, se queda pegado. ¿Qué? ¿Te estás criticando, mi amor? Por favor, Lucho, no me agarre, es que tengo que hablar. Anda, pues, anda, deja la risa, pues. Ay, papá, bueno, papá. Bueno, serio, voy. ¿Aló? El doctor Santiago Falcón, por favor. De Magdalena de Serpa. ¿Aló? Hola, Santiago. ¿Cómo están? Bueno, todo bien. Gracias. Mira, te llamo para hacerte una consulta. Bueno, si a ti te parece conveniente contratar a una compañía de video para el día de la inauguración. Sí, es que no sé si valga la pena. Pudiera ser, sí. Sí, así queda un buen recuerdo de la fecha. Claro que puedes contratarlo, eso lo decides tú. Magdalena, tú eres la encargada de arreglar todo lo de la inauguración de la compañía. así que si tú jugas conveniente contratar a una compañía de video, bueno, contrátalo. Sí, tienes carta blanca para tomar todo tipo de decisiones con respecto a esa recepción. Gracias, Santiago. Sí, sí, yo estoy segura de que todo va a quedar muy bien. Ok. ¿Y qué te digo, mía? Mira, ¿sí o no? Pero, nada, pero, no nos tengas así, habla, pues. Hija. Señores, video especializado queda contratado. ¡Sí! ¡Ay, la pimpete, salado! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Videos especializados! ¡Salao! ¡Videos especializados! ¡Videos especializados! Ahora sí ya tenés para portar juego, ¿no? Te ruego. ¡Estamos contratados! ¡Contratados! ¿Qué pasó, abuelo? Que tu mamá se la comió, mijo. Esta mamá tuya vale su peso en oro. Ajá, pero no me vayan a se quedar mal. Mira que es mi responsabilidad todo lo que pasa en esa recepción. Yo creo que ustedes, en vez de estar haciendo tanto alboroto, deberían ponerse a practicar con la maquinita esa. Maquina no, cámara, cámara de video. Bueno, lo que sea, pero tienen que practicar. porque tu papá en su vida ha podido tomarle una foto y mucho menos va a poder hacer una película. El que va a manejar la cámara es Tito, Cruzita. Juliacito, mi amor, anda a buscar a tu hermana que ya nos vamos. Ya, mamá. Sí, señor. ¿Y por qué no se queda un ratito más? No, 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 papá, es que ya está bien. Yo tengo que hacer muchas cosas en la casa. Anda, mamá, busca la anda. Anda. Bueno, esto hay que celebrar. Eso es lo único que tú piensas en celebración. Mucho cuidado, pues. Mucho cuidado y vayan a meter la pata con la película esa y le vayan a echar a perder el trabajo a la muchacha. Ay, Cruzita, vale, pero vas a seguir con ese escaparate en el hombro, chico. Ya está bueno, todo va a salir bien. No te perdes. Hay que hacer como dice mi mamá, mente positiva. Mente positiva. Así que ponte la pila, oye. Y tú vas a seguir con la chapita, ¿no? Es que este primer trabajo tiene que quedar impecable. Así enseguida nos cae el próximo contrato. Así se habla, caray. Es el lucho. Esa fiesta va a quedar, bueno, pues, de película. ¿Te animan a ir? Creo que sí, tío. ¿Y tú, Felipe? Yo no sé, tío, es que no me siento muy bien todavía. ¿Cómo que no? Vale. Todo eso se te quita con una buena parranda. Eso es lo que te hace falta. Tío, Felipe necesita descansar. El médico lo dijo. Los médicos hablan muchas soquetadas, chica. A ver, Felipe, párate. Bien. Mira, aquí no me parece. Ya va, ya va, ya va. Camina, camina. No juegues, chico. Si tú estás mejor que yo, Felipe. ¿Cuento contigo? Sí. Vamos a ver. Bueno, yo me voy a mi cuarto. Y cuídate, por favor, y descansa. Y que consta que yo no estoy de acuerdo con que Felipe vaya a esa fiesta. Ustedes y las mujeres son todas iguales. Ay, tío. Fíjate cómo vamos a hacer. Tú vas para la fiesta. Ajá. Te invita a unas amiguitas también. O sea, para que las cosas se pongan buenas. ¿Y mi tío Aurora? No, hombre. Por eso no te preocupes. ¿Por qué no invitas a la vecinita esa? Esa catira me trae de un hada. Hola. ¿Cómo están, mis amores? ¿Antonieta? Hola. Bien, tío. Hola, mi cielo. No, no, no. Te levantes. Que todavía estás enfermito. Te invito a una fiesta. ¿Y eso? ¿A la fiesta de quién? Es la inauguración de una compañía. ¿Cuento contigo? Bueno, no sé, Dios, si estás de repente que... Convéncelo a tú, Felipe, que ya vengo. Voy a buscarte un trago. No, no, no hace falta, Dios mío. No, claro que sí. Y así me acompañas. Eh, ¿y tú cómo te sientes? Muy bien. Sí. Y ahora es cuando me siento bien. Gracias por venir. No, tenía ganas de verte y saber cómo seguías. Antonieta. Ya no te duele, ¿verdad? Sí, a veces. Estás bellísima. Gracias, caballerito. ¿Vas a ir a la inauguración de la compañía de mi tío? Bueno, no sé, la verdad es que no sé. Ni que yo te lo pida. ¿Cómo? Antonieta está aquí y solamente preguntó por Felipe. Sí. Dijo que venía a ver cómo seguía. Qué raro, ¿no? ¿Quiere que le diga a la señorita Antonieta que usted está aquí? No. No, no diga nada. ¿Qué pasa, doña Aurora? Nada. Nada. Es que últimamente Antonieta visita mucho a Felipe y... No, nada. Creo que estoy pensando solamente boberías. Claro que te quiero, ¿cómo no te voy a querer si te conozco desde que eras un bebé? Pero ya no soy un bebé. Para mí sí. Para mí siempre vas a ser mi Felipito. Antonieta, me haces un favor. No me digas más Felipito, ¿sí? ¿Y qué pasó? No me digas que te pusiste bravito. No, no, pero... Es que ya no soy un niño, Antonieta. Con el permiso de la concurrencia, la señorita Rosana... Pero no, no, no. No se preocupen. Yo puedo esperar adentro. ¿Pero por qué? Pasa, pasa, Rosana. Los presentes apetecen algo. ¿Quieren tomarse algo? No, gracias. No, yo tampoco. Creo que Diógenes fue a buscarme algo. Gracias. Está bien, Candelaria. Puedes retirarte. Con el permiso. ¿Cómo están ustedes? Espero no interrumpirme. Por supuesto que no, Rosana. ¿Qué te pasa, Rosana? ¿Estás molesta por algo? No. Estoy feliz como una nombriz. Hola, Rosana. ¿Cómo estás? Ay, hola. ¿Cómo estás? Pero, Antonieta, ¿cómo que no pasaste a saludarme? Hola, Aurora. Es que primero quise pasar a ver a Felipito a ver cómo seguía el enfermo. Bueno, yo creo que mucho mejor. ¿Verdad, Felipe? Me dijo Diógenes que ibas a ir a la inauguración de la compañía. ¿Es verdad? ¿Y tú crees que ya estabas como para ir a una fiesta? Sí, tía. Y Antonieta también va. Yo, bueno, todavía no es seguro. Por favor, Antonieta, tienes que ir. Si tú no vas, yo no voy. Pero, ¿cómo no vas a ir? Claro que vas y vas con tu novia porque tú vas a ir, Rosana, ¿verdad? Tienes que ir, Rosana. Si no, ¿quién va a cuidar a Felipe? Es que lo que pasa es que Felipe no me ha pedido que vaya. ¿Cómo va a ser, Felipe? Vente, Antonieta. Vamos a dejarlos para que se arreglen. Sí, claro. Permiso. Pasa, pasa por aquí. Esto es el colmo, Felipe, el colmo. ¿Qué te he creído que soy? Es que me estás dejando como una misma boba delante de todo el mundo y sobre todo delante de la mujercita esa, la Antonieta. Antonieta no es ninguna mujercita, como tú le dices, ¿ok? Y para colmo la defiendes. Mira, es que tú tienes de verdad algo con ella. Porque si es así, Felipe... Ah, no, Rosana. Yo no estoy de ánimo para discutir contigo, ¿ok? No, 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 claro. Ni siquiera tienes ánimo para invitarme a la fulana fiesta esa, ¿verdad? Pero este es el colmo. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? Ay, Chucha, bueno, estoy embordado, pero... No, 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 yo tengo el diseño, ¿no? Ah, la letrica, la letrica. Bueno, Tito, y ahora la mejor noticia del día. Ya tenemos un contrato. Mañana vamos a firmar una fiesta. Sí, no es venirnos. Ya, ya, sí, raro, vale. Estos tipos son veloces y eso es poco. Mi señor, ya estamos funcionando. Bueno, 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 tenemos que ensayar. Hay que ver cómo se maneja la infraestructura, ¿eh? Claro. Les demuestro, les demuestro. Bueno, miren, yo voy a manejar la cámara, eso sí, yo me alterno con Lucho, ¿ok? Y ustedes me van a ayudar. Usted es el homenino con las luces y tú chonchón con el video grabador. ¿Ok? ¿Estamos claros? Pero no, no, no. El video grabador es esto. Práctica, práctica. Aquí está la práctica, práctica. Pero agarra el equipo ahí, chonchón. Bueno, yo agarro aquí. Pero mira, chonchón, esa es la cámara. Tú lo que vas a cargar es el video grabador esto que está aquí. Ah, ok. Pasa esta correa por aquí, vueltas ahí un poquito, la pones aquí, aquí pasa, se la correa aquí y me sigue por donde vaya, chonchón, porque voy a ir adelante de ti. Bueno, chonchón, eso. Vamos a ver mugre y chonchón así con este bicho, ¿eh? Ah, parezco un director de cine, ¿no? Eso es lo único que te falta. La boina, man. Bueno, esa la consigo yo, te preocupes. No te dejes vacilar, chonchón. Lucho, luego él quiere burlarse de ti, chonchón. ¿Ah, sí? Ah, bueno, impone, sí, sigo vacilando, no impone, pero yo soy director de cine, me va a cargar. Bueno, dime. Mira, yo agarro la luz de por aquí, ¿no? Ajá. ¿Ah, así? Sí, pero bueno, señor Prometero, usted es un experto, me pregunto, usted sabe todo, ya. ¿Qué te crees tú? Yo me paso un ratote ahí leyendo el manual. Bueno, los ayudantes están listos, cuando usted diga. Bueno, ya va, ya va. Yo voy a ver la cámara y ustedes me siguen para donde yo vaya, ¿ok? Sí, sí. Tú especialmente. Y tú, papá, para donde yo apunte esto, tú tienes que apuntar la lámpara. Claro, claro. Yo tengo que iluminar el objeto que llaman, ¿eh? Para que tú dirijas el lente a la zona iluminada. ¿Y yo qué hago, señor director? ¿Qué hago yo? Esto ya es un experto. ¿Y yo qué hago? Chonchón, tú tienes que seguirlo también, ¿Ah, sí? De ese aparato sale un cable que va para la cámara. Tienes que cuidar el cable, la distancia y sobre todo que el aparato no se golpea. Un momentico, un momentico, papá, que aquí el director soy yo, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Entonces, dile tú lo que tienes que hacer. Infraestructura. Mira, mira, lo que tú tienes que hacer es lo que dijo mi papá. ¿Está claro? Ah, ok. Ahora, bueno, vamos, sígame aquí. Ya, 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 espérate, te tengo aquí. Luces, luces, luces. Luces. Ahí estamos. Pásale un manito. Ok, vamos, vamos, vamos a dirigirnos a grabar a llegar a los invitados. A llegar a los invitados. Ok. Luces, cámara, acción. Vámonos. Llegó el invitado. Llegó el invitado. Eso, eso, eso. Aquí yo hago un detalle, un detalle aquí, vamos hablando, un detalle, miren. Ajá, los zapatos que llevan. Véjense para acá. Ahí, ahí va, ahí va. Vamos, para acá. Vamos, ya, vamos. Estoy viendo el roso. Esto sí sabroso, ¿eh? Toma, lo tuyo, dame, lo mío. Mira la cara del tipo, mira la cara del tipo. Aquí estamos. Ahora, aquí junto con su director es tronco eliminadora. Boca, boca, pero ya va. ¿Y eso que no me ha visto con la cámara? ¿Ah? ¿Sí? Ajá, sí. Yo la manejo como un experto, Cualquiera que haga. Ah, no, dame la papea, Agárale ahí, dale. ¿Y ahora? ¿Yo te sigo a ti? ¿Yo te sigo a ti? ¿A quién sigo yo? ¿Ah? Ah, no. Dale, pues, ya va. Mire, señores, esto sí es una empresa, ¿no? Una empresa de verdad, de verdad. Es que aquí en esta casa todo el mundo es especializado, chicos. ¿Sí? Fíjate, hasta la pobre Magdalena, chicos, nos consiguió el contrato, chico. Bueno, equipo, voy para la cocina. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene el coche. Ahí viene el coche. Espera. Agarra ahí, chico. Ahí va, vamos. Ahí va, vamos. Vamos a ver. ¿Está la cafetera? No le des comida. Déjala mejor así dormida porque ya no se siente viejo. Está bien. ¿Y le olvidó otra novedad? Ah, sí, vino el señor de la tintorería. Ay, concha, le me se me olvidó dejarte la plata. Ay, no importa. Yo le pagué con lo que usted me dejó para Lalo. Total, ellos vienen mejor. Ah, menos mal. Gracias, Tamara. Mira, entonces preparale la comida nada más que a Juliancito que él está allá con su papá y yo te lo mando ya. Está bien. Mira, papi, tú sabes que mi abuelo tiene una máquina así y la tiene para grabar. ¿Qué pasó? ¿Que llegaste tan temprano? No, mucho gusto. Voy a tener que darte explicaciones también cuando llegue temprano. Ay, no, Julián, yo no te estoy pidiendo explicaciones. Solamente que me extrañé verte aquí a esta hora. Mira, ¿y por qué te llevaste a los muchachos para allá? Bueno, los llevé para que vieran a sus abuelos. ¿Y hasta cuándo tengo que decirte que no me lleves a los muchachos a ese barrio? Mira, vale. Es la casa de mi mamá. Sí, pero eso es un barrio muy peligroso y no me gusta y tú lo sabes. Pero es que son sus abuelos. Ellos tienen derecho a verlos. Mira, Magdalena, ya yo de verdad estoy cansado de repetirte a ti las cosas. No empieces a pelear otra vez. Ay, yo pasé nada, mi amor. Tú siempre dices eso, pero siempre se la pasan peleando. Ay, mira, 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 mira a Tamara que le sirva. Sí, mi amor, anda. Tamara que está sirviendo. Pero por favor, no peleen más. Mira, que vayas a comer, ¿no estás oyendo? Ya comeremos, no te preocupes. Nos vamos a pelear. Anda, de hecho. Yo voy ahora para allá. ¿Qué sé yo de luchas? Pregunta que sabe de luchas. ¿Lin, tú te das cuenta de verdad que lo estamos haciendo a las criaturas? ¿Tú crees que hay derecho a que esos niños se angustien así cada vez que nosotros hablamos? Mira, no te pongas a exagerar las cosas, así que me al favor. Ah, sí. ¿Tú crees que es una exageración? ¿Pero tú no te das cuenta de la cara que ponen tus ojos cuando nos ven así? Mira, tú sabes cómo es la cosa. Si tú no quieres más peleas aquí, tienes que empezar por obedecerme. Mientras andes con la bobería esa de tu carrera y tu trabajo, tienes que aguantarte porque tú misma te lo estás buscando. Mira, ¿y cómo te va en ese nuevo trabajo? Bien. Claro. Me lo suponía. ¿Y Falcón? Muy atento, ¿ya? Ay, mira, cuidado con lo que dices, Julián, no te voy a aceptar ofensas. ¿Y qué hiciste? Bueno, por lo pronto me encargaron de organizar una fiesta para la inauguración de la compañía. ¿Y ese es el trabajo que tiene que ver con tu carrera? ¿Tú estudias administración o qué? Esto es un trabajo de relaciones públicas y como la empresa está comenzando, pues yo me tengo que encargar. Ah. O sea, es que ahora te vas a encargar de las relaciones públicas y vas a empezar a ir a cocteles y a llegar tarde. Tú estás loca, ¿verdad? No, Julián. Estás en un error. Solamente por esta vez. Y es una fiesta a la que quiero que vengas conmigo. No, 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 no. Chao contigo. Yo no voy a estar haciendo papelones ahí y menos en una fiesta con el desgraciado ese de Falcón. Bueno, si supieras que no fue él el que organizó la fiesta. Ah, ¿no? ¿Y quién fue entonces? Bueno, el verdadero dueño de todo. El hombre que está detrás de todo esto. El tal Diogenes Arisméndez. ¿Cómo dices? ¿Diogenes Arisméndez? Sí. El mismo fue el que me pidió que organizara la fiesta. ¿Tú lo conoces? No, hombre, ojalá. ¿Tú sabes lo que representa ese señor? Todos los billetes del mundo. Mira, ¿y tú vas a trabajar directamente con él? No. En realidad, mi trabajo es con Santiago Falcón, pero el dueño es este señor. Además, él es el suegro de Santiago. ¿Cómo es la cosa? Mira, Dios es Arisméndez y es el suegro de Falcón. O sea, que Dios es Arisméndez y es el papá de la catira esa que vino a cerrar acá. Y tú sabías todo eso y no me lo dijiste. ¿Dónde, Carrizo, tienes tú el cerebro, chica, eh? y no te da sube? Y no te da sube. Y no te da sube. Aquí está ¿Y tú para dónde vas hoy, mijo? Hola Por ahí Sí, me suelo ¿Vas a buscar trabajo? De repente No te desesperes, chico Búscalo con paciencia Mira que uno tiene que saber Cuándo es el momento oportuno Para jugársela O tal Ya empezamos con el video Y tenemos para ello de Julián Así que espérate Hasta que salga algo bueno, chico Gracias, papá No, no te preocupes Que yo consigo algo rápido Bueno Yo me voy ¿Qué hizo, mamá? Yo te bendigo y te amparo Y te favorezca, mi amor ¿Qué hizo, viejo? Que yo me lo bendiga, mijo Y ten paciencia En serio Pobre muchacho Está mal Lo noto muy triste No, chica Eso se le pasa ahorita Esos muchachos Saben salir pa'lante, chica Fíjate, Magdalena Ya consiguió otro trabajo Y hasta nos consiguió Un contrato a nosotros Eso no se queden abajo Siempre salen pa'lante, chica Tienen tela ¿Se portan bien, o qué? Se desayunaron bien Bueno Margarita no se quiso tomar su jugo Pero de resto comió bien, ¿no? Sí, señora Magdalena Lo único fue el jugo La manera que tú te vas a vestir ahora Sí, para trabajar con Santiago Falcón Pero la señora está muy bonita, señor Julián Sí, yo sé Por eso lo digo precisamente Julián, por favor Entonces eso va a ser todos los días ahora Ay, Julián, por favor Ya discutimos eso bastante, ¿no? La mala, leguemos un café Sí, señor Julián Entonces esta noche Es la gran fiesta de la compañía ¿Tú vas a ir por fin? No sé, a lo mejor Me gustaría que me acompañara Sí, a lo mejor voy Ahí debe haber gente importante Amigos de Dios en esa Arismende Y de repente no es ni malo Conocer al propio Arismende En persona ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando Más no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas Nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga Y te aleja de mí Yo renunciaré A tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo Al perfume que deja tu cuerpo En mi cuerpo Al sabor De tu boca No renunciaré A las horas contigo en tu lecho En tu cuerpo En tu amor A la vida A la vida No renunciaré A las horas contigo en tu lecho A las horas contigo en tu lecho A las horas contigo en tu lecho CC por Antarctica Films Argentina